Esta automatización que se ha dado en las últimas décadas no ha traído una pérdida de empleo neta. Por lo tanto, al mirar hacia adelante, podemos suponer que si se dan tendencias similares, que no tiene por qué suceder el hecho de que la automatización va a generar pérdidas de empleos. ¿Se da en algunas áreas en especial? Exactamente. Lo que sí es claro es que va a generar pérdidas de empleo en algunas áreas y no en otras, o va a crear justamente, por eso no hay pérdida neta de empleo y de esa manera se denomina. Va a crear empleo como ya ha creado empleo en otras áreas la automatización que ya ha sucedido. Por lo tanto, es muy importante tener esa visión, no tener una visión negativa, no tener una necesariamente negativa a priori sobre la automatización, sino que además la automatización puede ayudar al Uruguay a recorrer caminos de mejora de productividad que de acuerdo a la evolución de la población en el mediano y largo plazo, van a ser imprescindibles para mantener el crecimiento económico que permita un mejor bienestar de todos los uruguayos. Uruguay está preparado y se va a seguir preparando. Nosotros tenemos algunas herramientas, ya el hecho de estar mirando a largo plazo es muy importante. Nosotros sentimos que esta mirada a largo plazo está avanzando en toda la sociedad, tenemos diferentes eventos con empresarios, trabajadores y está haciendo carne y nos parece que es muy bueno. Y además tenemos la herramienta del Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad con multiplicidad de herramientas, de agencias. Por ejemplo, sin ir más lejos, el INEFOB, Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, que tiene la posibilidad de dar cursos de capacitación para lo que es necesario, para reconvertir a la gente hacia los nuevos empleos que se vayan generando. Obviamente tiene que hacer su rol la educación, sin ningún tipo de dudas, y especialmente la educación terciaria, también ir captando cuáles son las carreras que se van a ir dando con mayor frecuencia en el futuro y focalizándose en esas mismas carreras. Así que es un diálogo de toda la sociedad, es un diálogo con mirada larga que va a permitir adaptarse mejor a los tiempos que vienen.